Ya en la derrota por 1 a 0, sufrida por el CDI en Cabancha frente a Everton, se escucharon voces de la hinchada pidiendo la salida de Jaime Vera, entrenador del club. Los tiempos son agitados para el director técnico, ya que se le responsabiliza por los malos resultados en la Copa Sudamericana, Libertadores y Copa Chile, sumado a que en el torneo denominado de transición, va en el lugar 14, con un punto en dos partidos por el empate frente a Antofagasta. Voces del deporte e hinchas llaman a la calma y esperan un tiempo el despegue del equipo. No hubo versión oficial del club. Yo creo que es muy apresurado estar pidiendo cabeza de técnico, pero yo no diría que un partido perdido y otro empatado. Yo diría que si arrastramos los últimos partidos de Iquique, Iquique hace 7 o 8 fechas que no gana. Por lo tanto, hay una consecuencia de que no se le están dando bien las cosas al nuevo plantel de deportes de Iquique, porque también hay que decirlo, cuál puede ser la culpabilidad de ver así las mejores estrellas que tenía Iquique y ya no están en el plantel. La responsabilidad del técnico estaría en haber aceptado a jugadores de menor valor que los que se marcharon. Se fueron figuras importantes del equipo. Caroca, este chico, Ramos, que se fue a México. Yo creo que los recambios de esos jugadores son los que no han tenido un nivel. Igual yo sé que el equipo está en rotación, pero ha tenido problemas en la sudamericana, fracasos ahí. Y el nivel con Antofagasta, igual ayer, yo creo que si no es por el arquero, Iquique pasa a su sobra. Yo soy hincha fanático, tú lo sabes, pero a esta hora de tomar estas decisiones me gusta hacer el balance completo. Yo no podría evaluar la campaña de Jaime Vera solamente en las últimas ocho fechas. Obviamente tiene una historia con nosotros y la gran parte de esa historia está llena de éxito. Por lo tanto, no sería tan crítico a la hora de evaluar el desempeño. También el desempeño va en base a los jugadores que cada temporada tiene el plantel. A juicio del hincha, esta modalidad de derrotar a los jugadores con contrataciones a veces poco conocidas, baratas, incide en la situación actual. Trae jugadores, verdad, no de un nivel económico alto a la hora de comprar los pases o adquirir sus préstamos, y generalmente acierta. Yo creo que en esta ocasión, tal vez muy temprano decirlo, pero parece que en esta ocasión no la acertamos mucho. Pero habría que darle una segunda oportunidad a los nuevos refuerzos. Yo creo que por ahí va la baja, porque si el técnico, el mismo técnico que nos tuvo lleno de éxito en Copas Internacionales este año, acabamos de jugar la Libertadores y la Sudamericana. O sea, yo sé que nos gusta el éxito. En algunos partidos más se vería, si es la mano del técnico o del plantel, los que no dan el ancho. Cuando un entrenador no funciona, lógico que hay que cambiarlo, pero eso es cosa de la directiva. Yo creo que técnicamente lo puede arreglar, técnicamente. Llegando, con dos llegadas, izquierda, derecha, bien que dice por el centro, golpe de cabeza, gol. La gente, la hinchada, siempre se apresura a pedir la cabeza de él, siempre de algún entrenador. Pero ustedes pueden haber visto el partido de ayer entre Antofagasta y Iquique. Antofagasta y Colo Colo fue un 0-0. El equipo de Iquique se tiene que ir amalgamando de a poco. Hay cabros jóvenes que van a empezar a rendir. Ahí ya tenemos una figura extraordinaria como es el arquero nuestro. El chico Corté va a llegar muy lejos. En este marco, con un punto y lugar 14 en la tabla, el CDI enfrenta a Audax Italiano, con tres puntos y séptimo lugar el domingo 13, a las 18 horas en el Estadio Bicentenario de la Florida, por la tercera fecha del campeonato de transición.